Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, impedecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no me lo sepas Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esa cena y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero media puerta se quedó El corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido Ya, no No te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos yo siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero si no me da igual Fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Te convertiría en tu pasado Fuiste de aquí y encontraste otra vida Fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí y todo es silencio Quedaron las huellas de nuestro amor No No Sueño que te abraza una vez más Me despierto y ya No estás Me estoy ahogando en el vacío No No Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire Me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Oh no, le entregaste a otro el corazón Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora te da igual, te da igual Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está, se han perdido los colores Y ya tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y ver que aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Muchas gracias Se termina nuestra historia y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Cómo he de decirte adiós? ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? ¿No ves? Mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más como ella Debido haberte amado más y tal vez tendrías su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera, como quisiera A veces quisiera ser más como ella No sé darte todo, todo de mi vida No sé darte todo, todo de mi vida Saje de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borreteca mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude mi locura En tu alma motiva El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo a mi un día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota ¡Policía! Y ahora te vas Sabes lo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo a mi un día? ¡Policía! Y ahora... Sabes lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Policía! ¡Policía! Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar perón Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo quieras tú Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Mi soledad Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo quieras tú Ay, amor Miren ese coro fuerte otra vez Todo el mundo Allá atrás viene Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay De tanto correr por la vida sin fe no No olvide que la vida se vive un montón De tanto querer ser en todo el primero Y olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor en una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer, mejor que tenía De tanto ocultar la verdad o mentiría Me engañé sin saber que era yo quien venía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tengo callar yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 Diseñame los besos que se llenan el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti De vuelta a la rutina Nos besimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Yo te adoro por la vida Que si nos queda un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Y nadie puede amarte más de lo Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambio nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Y si nos queda un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Solo llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Hacer cuenta el miedo de perderlo Para siempre ¡Lleguito! ¡Lleguito! Que si nos queda un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Que si nos queda un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo No es posible que usted suporte a barra De olhar nos olhos de quem morre em suas mãos E ver no mar se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Neste momento Neste momento Neste momento Não é possível Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração Seu coração Não tenha lágrimas guardadas Para derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes Ou nos filmes dos arquivos Dos programas respectivos de televisão O gosto amargo do silêncio O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de arpão Não é possível Não é possível Que você Suporte a barra Se tremer de fazer Donde a cefahr de sempre é volver a começar Donde o mundo se para e te observar girar Perdendo pra isso Perdendo pra isso Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar Es tiempo en espira Pésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Si no hay que bailar Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Pésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Si no hay que bailar Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo Para ti Yo sé que soy de tu agrado No niegues sentarme en sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar quereña Total Total Las palmas son más altas Tú es Y lo cuerco comen creyente No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir Pero por tan ángel Yo no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al banal Oh, yeah Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Dígame como abeja al banal Llega la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Tú ven Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al banal Quédeme como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Dígame como abeja al banal Quédeme como abeja al banal Viva la miel de mi vida Viva la miel de mi vida Realmente yo lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de concierto Y me voy a padecir Quédeme como abeja al banal Oye, quédeme como te quiero a ti Llega la miel de mi vida Dame tu amor sin medida Quédeme como abeja al banal 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 Créeme, solamente una vez Créeme, quédate mi herida Créeme, mañana al despertar Será una oportunidad Créeme, solamente una vez Créeme, quédate mi herida Créeme, quédate mi herida Bajo el cielo, amamos toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa coger Cuando yo llego a tu puerta Chégalame al pañal Chégalame al pañal La vez la tensión y sigas provocándome Ya voy comprendiendo cada movimiento ¿Tú sabes qué haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme? Y vas causando efecto ¿Tú sabes cómo entretiene tus locuras? Y que para ver te invento mil excusas Has dejado en la que todos mis motivos Esa prueba en la que todos mis motivos Deja la que todos mis motivos Que era lo que has hecho Que ha caído preso Soy en tu mente Y en tu ángel Y en tu ángel Y en tu ángel Corazón, ya me siente la libertad de tu honor a que yo soy contigo, venga me atado a este amor, atado a este amor. Es importante surgirte para que te quedes a mi lado, para que te quede a mi lado, para que te quede a mi lado. Mira lo que has hecho y que he caído en tu corazón, venga me atado en tu corazón, venga me atado en tu corazón, venga me atado a este amor, atado a este amor. Mira lo que has hecho y que he caído en tu corazón, venga me atado en tu corazón, venga me atado en tu corazón. Venga lo que has hecho y que he caído en tu corazón. No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir. Hey, no creas que te haces un favor, cuando le hablas a la gente de mi amor. Y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Tienes. 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 La 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 Y te tengo ni te olvido, y quiero seguir así, júbete de tus caprichos, para que quererte tanto vivir, para que tanto deseo, para que esté el loco amor, que no quiero y no lo quiero. Música 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 Que me separe de ti, no puedo seguir contigo, y puedo vivir sin ti. Música Ya han pasado tres semanas, y mi gente, se escapó por la ventana, ya compré esto, el teléfono tranquilo, vino con aquellas ansias, Música 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 Esperar, esperar, te ha salido de mi vida Te busqué donde me albiste, te ha salido de mi vida Las miradas de la gente de mis pies, te ha comprado mi cabeza Y estas ganas abrazadas sin ver, que de mi cuerpo temblar Y si te lo hiciste bien, como yo, y seguiste creyendo No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscaba, sin sonar que mi de ti me consolaba Me desapareciste, como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento Que pasaron muchos años Y si te lo hiciste bien, como yo, y seguiste creyendo Y si te lo hiciste bien, como yo, y seguiste creyendo Y si te lo hiciste bien, como yo, y seguiste creyendo Y si te lo hiciste bien, como yo, y seguiste creyendo Me pasaron muchos años Tu amor es tan completamente tierno Un forrado de recuerdos Y sin saber que se hagan la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos del occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico al verde menta de tu voz Ponete un parcho a mi alma Átame al pulgar Un derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Como el mar de la fuente Tibio, tibio Un beso que cae Tibio Y se enciende Si es que acaso me quieres Tu amor despierta y la azucarita De rosas me salpita Y sin saber que eres una vía láctea Que gira y me la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimeta Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico al verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar Un derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor En tu amor Como frío, frío Como el agua del río Como el agua del río Como el agua del río Como el agua de la fuente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cae Como un beso que cae Tibio, tibio Y se enciende Si es que acaso me quieres Tú quieres hacer un parolito Y encender tu luz Ajá Para encender tu luz Hasta que quieras tú Latina Frío, frío Como el agua del río Frío, o caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cae Tibio, tibio Y se enciende Si es que acaso me quieres Frío, frío Como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, muy bien Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso me quieres República Dominicana Dos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya sañaba con volverte a ver Y entre tanto Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Y esa niña de largo silencio Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña de largo silencio Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que él la iba a perder Ya sabía que él la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer De niña a mujer Te quería ya tanto Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que él la iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que él la iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mujer Como te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mira Hoy serás mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte En el valle del placer En el valle del placer Hoy serás mía Hoy serás mía No sé En el valle del placer Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjame llevar Tus instintos a lo que Entrégate Aún no te siento De que tu cuerpo De que tu cuerpo Siento sobre mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera La pasión no espera Y yo no puedo más De amor Abre los ojos Abre los ojos Y no me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed Que tengo sed de ti De mía Hoy serás mía Por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar A ese rinco que yo soñé Entrégate Entrégate Aún no te siento De que tu cuerpo Siento sobre mi calor Entrégate A cinco prisiones Tengo mil razones Y yo no puedo más De amor Déjame Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjame llevar Por tus insistios De mujer Entrégate, no te siento Deja que tu cuerpo sea solo mi calor Entrégate, sin confesiones Tengo mil razones y ya no puedo más de amor No puedo más de amor En mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Uh, 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 ah Ah, uh, uh, ah Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin ti Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriendo te tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Todo día Por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño Y todo bien que ella me da La nostalgia La nostalgia Tiene hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los farones Hay lobo en la oscuridad Hay lobo en la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo No me arriesgo En marcha suena No me arriesgo No me arriesgo Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente piensa en ella Ya pínteme para el choque, un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve, mi enviador desliza Baila el parafriza, la tengo a mi corazón Loco por la dulce de su beso Miro lleno de deseos, tuve entrar en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su miel Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy contando No me arriesgo en marcha cerca Lo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente piensa en ella Ya pínteme para el choque, un corazón y el nombre de ella Cada día por la carretera La noche madre ya me entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha cerca Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Algo amante pienso en ella Ya pínteme para el choque, un corazón y el nombre de ella En nombre de ella En nombre de ella En nombre de ella En nombre de ella Puedo cerrarte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que no refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude ignorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no le diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo? Ampliar Ampliar Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última goma Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por mí sentía ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por mí sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Todo el mundo ¡Ay, ay, 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 amor! Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar y perón ¡Ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres mi soledad Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú ¡Ay, amor! Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un temido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Viene ese coro ¡Ay, qué herida hay, qué amor! ¡Viene esa letra que te da, caro! ¡Viene ese letrero que te da, caro! Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero ¡Ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Viene ese coro fuerte otra vez! ¡Todo el mundo! ¡Allá atrás viene! Un eclipse de mar ¡Ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida De quedé sin amor en la noche de un día De tanto jugar con quien Dios más quería Perdí sin querer Mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentira Me engañé sin saber que era yo quien venía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tengo nunca llorar Yo que siempre he reído Me olvidé de vivir 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 Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus jimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llenan el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo Quiero llevarte Acórtame o alargame la sal Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás Nadie te ha dicho Acórtame o alargame la sal Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Donde tú vives Donde nace Mi canción Y el versito Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro la vida Que si nos queda un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte Y nadie puede amarte más lleno Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda un poco bien Que si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos queda un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte Y que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Que si no llego a curarte más el amor Que si no llego a curarte más el amor Si no llego a curarte más el amor Que si no llego a curarte más el amor Que si no llego a curarte más el amor Que si no llego a curarte más el amor Y ver no mar Se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Nesse momento Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas respectivos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de afão Não é possível Não é possível Que você Suporte a barra Não é possível 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 Se quelye Se que prevalent Deixa a barrar O medo Não é possível ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi tiempo para ti ¡Suscríbete al canal! 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 No es posible que usted suporte a barra Donde hacerlo de siempre es volver a empezar Donde el mundo se para y te observa girar Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar Es tiempo en espiral Pésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin cualquiera va a mirar Hasta este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Un, dos, tres, un, dos, tres Pésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin pararte y baila Más que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo Para ti Para ti Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.